Como somos caballeros regionales, hay mucha gente que no nos camela, como si fuera un delito, desde la región extranjera. Nosotros no nos preocupamos, ni del más grande ni el más rico, y tampoco olvidamos, ni a los pobres, ni a los ricos. Cuando vamos por la carretera, y nuestras carnes se cruzan al sol, la sangre de nuestra piedra, es igual que la mejor. Si asaltamos los forrales, y robamos las gallinas, es para calmar el hambre, que pasamos en la vida. Y aunque a nadie le importa el sufrimiento, que un leccionario lleva en el corazón, demostramos que estamos a su pecho, llevamos en el pecho, el emblema de la lección. Si cantamos o reales, o bailamos o reales, es para olvidar las penas, que pasamos en la vida. Y aunque a nadie le importa el sufrimiento, que un leccionario lleva en el corazón, demostramos que estamos a su pecho, llevamos en el pecho, el emblema de la lección.